Algún día, quiero esa boda contigo, gracias Señor Tú eres santo de ser acabado, gracias Señor Pronto un feliz suceso ya vendrá, no sabemos cuándo pueda acontecer Y de noche o de día, mi marzo te deja, una boda hermosa conmigo Y bodas conmigo, cuando venga Él Llenos de una gran majestad Con poder y con gloria, Él defenderá Hoy lo quiero ver a mí Señor, gracias, gracias, gracias mi amado Hermanos Seremos atentos a la bendida de nuestro Creador Sigamos siendo fieles a Él Aleluya Oh hermano, listo estás para asomar Tu corona de Señor y promesa fiel Este mundo muy triste, ya terminará Hoy lo quiero ver a mí YoRE Vora, cuando escondiré Cuando venga Él Llenos de una gran majestad Con poder y con gloria, Él me atenderá Hoy yo quiero ver a mí Hermanos míos, quiero ser Señor Amigos, amigas, no sigamos perdiendo más tiempo Porque Cristo viene pronto Y vamos a entregar cuentas con Él Ayúdanos papá, que se vive bien Ayúdanos Amigos, amigas, no sigamos perdiendo más tiempo